Mis queridos papás sean bienvenidos a una nueva edición de Modo Carrera Continuamos con la carrera de Santi Jiménez e Importante Nos vamos a empezar a ir más rápido Así que estate muy al pendiente porque en cualquier momento cambiamos de club Y si se han armado los chingadasos en los comentarios de que si al Madrid o a la Premier League Lo vamos a averiguar en los próximos episodios Si quieres que esta serie continúe y te gusta por favor deja tu like y suscríbete al canal Es la forma en la que tú me demuestras que hay que seguirle dando con el chaquiti Y no te olvides de seguirme en TikTok y en Instagram donde les hago contenido prácticamente diario Y además se vienen boletos para lo que resta de la liguilla eh, ojo Arrancamos con este nuevo episodio Santiago Tomás Jiménez, el bebote, el chaquito Como le quieras llamar es la máxima joya mexicana en este momento Nació en Argentina pero futbolísticamente se formó en México Y en este Modo Carrera intentaremos llevarlo a lo más alto, al Real Madrid El camino será largo pero confío en que tú y yo podemos lograrlo Santi tendrá lo necesario para jugar en el mejor club en la historia del fútbol Lo vamos a averiguar Bienvenidos al Modo Carrera ¡Ay perro! Y ahora sí, a ver, ¿cómo vamos güey? Está cardiaquísimo, les dije al final del episodio anterior, no mames 39 puntos, lideramos la Serie A Pero luego viene el Napoli con un perro punto menos Y luego sigue la Juve y la Roma con 36 El Inter con 32 Y ya al final la Lazio y la Turín con 29 y 21 A ver, tenemos actividades ¡Oh! Nos invitan a invertir en una academia deportiva y en material deportivo Con riesgo elevado La vida es una sola hermano, el que no arriesga no gana ¡Uy! Y la marca de perfume nos fue muy bien Recogemos, ¿cuánto ganamos? 40 mil, poquito más de 40 mil dólares Ni tan mal hermano Hay que apoyar al medio ambiente y por eso vamos a comprar Un auto eléctrico ¡Ay perro! Traete el Tesla ¿Cómo andamos en el tema de los rasgos? Recuerden que a mí me urge tener un rasgo donde recuperas energía Que para mí es clave Y necesitamos el 50% de todo terreno Pero está bien cabrón, güey, es muy difícil Recuerden no saltarse los entrenamientos, hermanos Día de partido vamos contra el Zazuolo La neta Tienen 23 puntos, o sea, deberían ser un flan Así que vamos ahí ¡Ahí está! ¡Oh! Muy bien, güey Anotamos, anotó Rafa Leao Y Rafa Leao doblete Ni pedo Mientras no me salgan con una mamá de que ¡Ah! Te lesionaste una mierda así Todo está bien Siguiente entrenamiento Y en este podríamos subir pase corto y potencia de tiro ¡Ojito! ¡Oh! ¡92 de fuerza de tiro, güey! ¡Ja, ja! Y el posicionamiento 92 también Y pase corto 85 ¡Ah, perro! Ok, le ganamos un poquito a los eSports Ya saben que es una apuesta bastante segura Y vamos a donar dinero a un refugio de animalitos ¿Por qué no, güey? No, hermanos Si el anterior era flan Este es peor Estos tienen 19 puntos nada más Vamos ahí Estamos en San Siro No podemos perder ¡Ah! ¡Yetan! ¡Oh! ¡4-1! ¿Doblete de nosotros? No me lo... No me la contés ¡Ay! ¿Doblete de Rafa Leao? Está bien cabrón ese güey Una noticia genial Me dice Dennis Peters Que es nuestro agente A ver ¡Ah! ¿Somos el futbolista del mes? Sí, todo terreno Vámonos a todo terreno Publicar en redes sociales Que estamos felices ¡Me sirve! Oigan, de hecho Algo que también me sirve Es que en este momento La América Están semifinales, cabrón Me voy a salir un poquito Del modo carrera Para decirles que estoy muy feliz Y muy emocionado Vamos contra San Luis Que juega bien cabrón Pero estoy emocionado güey Del otro lado Pumas y Tigres Va a estar perro Si estás viendo este video Ya están las predicciones Aquí en el canal Cuando termines de ver Este modo carrera Vete a ver las predicciones De las semifinales Aquí mismo en Fútbol al Chile A ver Tras esas dos victorias ¡Ay! Bueno Al menos nos le separamos Ya tres puntos al Napoli Está bien Me sirve güey Es que neta Para los que no saben No pude ser campeón Con el Feyenoord En la liga güey Bueno en ningún lado Y neta no quisiera Que me pase aquí también ¡Uy! Y vamos contra la Roma güey No me digas que Di Balón Va a andar ahí Vamos a meterle a la app Y al equipo de eSports Porque un futbolista inteligente Piensa en el futuro Y ahora sí papu Desde San Siro El Milan va a recibir a la Roma Así que vámonos ahí Gran ambiente El que se vive en San Siro En uno de los partidos Más esperados de la temporada Cuando el AC Milan Reciba A la Loba A la Roma 8.5 de calificación Realiza dos tiros El menos dos asistencias Vamos por los tiros ¿Por qué no? Y paparos Así es como arranca Este primer tiempo Abraham Por un lado Lo tenemos al perro Eh güey Me quedó la duda Y no veo a Di Bala En la cancha No me digas que lo vendieron Oh está Aguar Ahí está Paulo Di Bala Perrillo Parados cabrones Pellegrini Cuidado Uy Tomori No mames Te mamaste güey Que buena cabrón Si Pégale Santi Pum Ah bien bien La jugada era buena Te vi Rafa No mames Que pase te metí Pum Uy no me dejó tirarle el perro Ojito al rebote Ah fuera de lugar Güey Vamos vamos que se puede Vamos cabrones Tomela Pum Vamos Güey vamos Bien hecho Pensé que me iba a costar Un chingo Y que 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 Si Vamos cabrón Miren vean la jugada Primero ahí la tiene Creo que es Benazer Yo le marco el movimiento Y Uy pensé que me iba a alcanzar Nada que hacer que Me parece que es Trap ¿No? Quien está en la portería Ey papá Ya lo gana el Milan Uno a Chero Al 25 Ojo La cagué Perdónenme Me está gustando un chingo Como está defendiendo el equipo Vámonos perro Bien Bien hecho Y papá Nos arranca Este segundo tiempo Vámonos Güey van varios pases Que pierdo Güey Están bien cabrones Interceptan todo ¡Dámela! ¡Pum! ¡Vamos! Güey ven a festejar conmigo Rafa Te mega mamaste ese gol Ah bueno Lo festejo yo Bien Vamos Bien hecho güey Mira fíjense Como le buscaba el pase El pase me desmarqué Solo Ay güey Me preocupa que Santi a veces No define de primera No sé por qué Como que la para primero Está bien Pero ahí ves que no hay tiempo Ah fogonazo al ángulo Nada que hacer hermano Muy bien Loftus Y entra Xavi Simons Uy no mames Muy bien Ubiquen esta ¡Órale perro! Ah la cagué Me está salvando los goles Que anoté Porque van muchos balones Que pierdo Uy que pase Rafa ¡Dámela! Xavi Ah No 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 Como que lesion No Me recuperaré Pido mejor el cambio Ya sabía que se iba a lesionar Güey ya sabía mamón Güey pues a ver si no fue el susto Nada más eh Bien mainan Ya acaba lo profe Bien Bien hecho Por favor Por favor Que solo sea el susto Por favor güey Por favor Ahora quiero pensar que nos vamos a llevar El man of the match otra vez Bueno no dijeron nada La lesionó Ay cabrón Había un reclutador Dice mi agente Yo ni sabía Bueno Me sirve Uy hay un nuevo equipo interesado en Santi Arsenal Ya estaba La Lazio ya estaba El Bolonia ya estaba Y Nah Como que el Torino No mames Ahora sería un buen momento en este episodio Para que me dejes aquí abajo A que equipo de la Premier League En caso de que fuéramos a la Premier League Te gustaría que jugara Santi Déjamelo abajo Uy Contra la Juve Mamón No seas mamón Güey Uy güey Perdimos como 30 mil Más o menos ¿No? 30 mil dólares Aquí en la industria musical Era un riesgo alto Y güey Ni ganamos Ni perdimos En la microfinanciación Startup tecnológica Güey Se gana buen baro aquí A ver Vamos le dando Va a ser un gran partido Vamos al Alien Stadium Vamos ahí Uniforme Tornasol Para enfrentarnos Uno de los mejores equipos De la serie A Con Blachowicz Y con Goretzka Recuerden que Goretzka Ahí tenemos al perro Ahí anda con la Juve Y vamos Así es como arranca Este segundo tiempo ¿Qué qué qué qué? ¿Qué qué qué? ¿Unas bicicletas? ¿Qué qué qué? Ole perro Vámonos Digo digamos que a Santi No es como que Su mayor fortaleza El regate Buena Vamos Si me dejas tirar Le voy a pegar a mamón Uy Bremel Quítese Miren Pum Uy Chesney Atento atrás Hay que calarlo Hay que calarla Arquero Aguas con Goretzka Que este es bueno El cabrón ¡Dámela! Uy Me iba solo Uy Muy bien Chesney No es que yo Le tengo que pegar Sí ¡Dámela mamón! ¡Pum! No Y por un lado ¡Ojito! Ojito con alegrio ¿Cómo se llama este perro? Muy bien Rafa Sí Tres dedos a ti Pégale cabrón ¡Pum! ¡No mames! ¡Qué perro golazo! ¡Vamos! Topollillo No festejó Bien mamón Bien Qué buen gol El pasa de Rafa Estuvo mamón Me acomodé Y ¡Bum! Ya sabemos que de tres dedos No Nada que hacer para Chesney ¡Vamos! Cuidado ¡Uy Magnante Mamaste Güey ¡Rafa! ¡Sí mamón! ¡Pum! ¡No mames! ¡Qué perro golazo! Güey Ahora sí Por favor Topollillo Tranquilos 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 Güey Qué buen pase Qué buen gol Ve nomás Me metí entre los dos Y ¡Bum! ¡Vámonos! Bien hecho Termina este primer tiempo Muy bien Dos goles similares Pero golazos Bonito el estadio de la lluvia Bonito Buena Buena cabrón Cuidado con Chiesa Este es otro que es perro Buena Te vi Rafa Ojito ¿Quién me acompaña? Te vi Solo Pégale Pégale Muy bien Ahí está la asistencia Ahí está la asistencia Perro No Andamos muy muy bien Güey Uy güey ¿No estaban fuera de lugar? ¿No estaban fuera de lugar? Güey Ah no No estaban fuera de lugar Güey Para nada Moiskin Nos acaba de anotar Pegado al poste Cañonazo Gran gol Papos Minuto 86 Vamos a pedir el cambio Solo por si nos ayudaría algo A la energía La neta Bien 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 A ver Asistencia y doblete Güey Tenemos que ser el man of the match Mira también se fue a Rafa Leao Pues ahí tienen Alcanzados Todos los objetivos Les digo algo Prefiero ver el resto del partido Porque si le doy simular Van a salir con una mamada Así que mira Mejor veamos Ya se acabó Esto se va a acabar Profe ya Pítale Vele pitando mi bro ¿Qué hace güey? Gracias Gracias Bien Y nunca entró Dybala No mames ¿Cómo lo vas a dejar en la banca güey? Bien Santi Bien hecho güey Ocho ocasiones Dos goles Está bien Tenemos nuevos mensajes Y vamos a decisiones Desempeño alto rendimiento Todo terreno Vamos por todo terreno ¿Cómo estamos en la tabla? Uy Seis puntos Ah Es que tenemos un partido más Ojalá el Napoli Contra quién va güey Contra el Salernitana De Paco Memo Es obvio que van a ganar güey Aunque lleguen a ganar A tres puntos Está bien Ahora en cuanto al liderato De goleo No mames Treinta y cinco goles güey Caputo está en segundo Bailotti Y Henry Con once Y mira mejores asistidores güey Estamos en el dos Nada más porque Leao es una mamada Pero Estamos en el segundo también O sea que no digan que Santi No produce goles Porque es una locura Ok Microfinanciación Vamos a darle Y vamos contra el Torino Que tiene solamente Veintiocho puntos Vamos a ver cómo nos va Eh Ojo que es de visita eh Cuidado con eso Ahí está Bueno Ay Uno a cero mamón Ay Y perdimos Barro En la academia deportiva Partido de copa Contra el Empoli Güey La neta es que estos güey Son un flan Así que Esperaría que ganemos Recuerden que son cuartos De final Si no me equivoco Obvio güey Cuatro por uno Y miren Gol de Rafa Leao Ah doblete de Rafa Leao Mira y el Inter Ganó también Octavos de final Nosotros vencimos al Empoli Ahora si yo creo que en cuarto Se va a poner perro Ganó el Inter Ganó la Juve Y el Monza eliminó a la Lazio Oh ya 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 Y güey Arranca periodo de transferencias Pero lo que me tiene hypeado Es que vamos contra el Napoli Güey Este puede ser el partido Que define el título En la serie A Vamos adelantando las horas Pero realmente No nos interesa mucho esto Nos interesa cuando somos Director técnico De un equipo Eso si No seas mamón Güey Y es lo que les dije Ojito Ahora si le sacamos No mames Aquí se puede definir el título Bro En serio No mames Esa hora Esa hora Esa hora Les llevaríamos nueve puntos Güey Esa hora cabrón Es momento de despegarnos Por fin del Napoli Güey Cabrones Este puede ser el partido Más importante De toda la perra temporada Vamos ahí güey Estamos en casa Contra el Napoli Vamos ahí güey Vamos El partido Que puede definir el título En la serie A Está por comenzar Cuando el AC Milan Reciba al Napoli La conversación La dirección La charla técnica En el vestuario Está que arde Porque Valde Leao Kroenig Kamab ¿Cómo que Kamabinga? No mames ¿Cómo que Kamabinga? Espérenme Espérenme Que me da algo No mames Que llegó Kamabinga Al Milan No seas mamón Kamabinga llegó Al Milan Güey No mames Estoy muy hypeado Güey ¿Cómo que Kamabinga? Oh cómo ¿Cómo? Están en el Milan Güey Qué perro No si les decía Que estábamos agarrando Solidez Principalmente defensiva Con este güey Olvídense Recuerden que del otro lado Tenemos a Ozymen Tenemos a Varane Güey Cuidado Sí Pégale Pum Merete En la portería Oh Buen remate Buen remate Buen remate Buena volea Güey Vámonos Vámonos cabrón Vámonos Vámonos Rafa Te vi Uy Qué pase Te apendejaste Rafa No mames Eh Falta profe No mames Esa es amarilla Mínimo Güey Ah perdón Profesora Presiento que este va a ser un partido Bastante complicado Güey La realidad Sí Te vi No mames Uy El pase que le iba a dar a Rafa Güey Bueno termina el primer tiempo Ni pedo Está bien Está bien Así de cabrón está esto No es mame Este partido puede definir perfectamente el título No mames Güey Qué bien mainán Cuidado Güey Se están acercando más que nosotros Faraskelia Ahí anda el perro Vámonos 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 Rafa Vámonos Güey Vámonos Güey Ah me alcanzaron Vámonos cabrones Pinche puerco Amarilla Qué perro Qué perro Qué traes Roja 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 Vámonos 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 Partido Uno o máximo dos episodios más Con Santi En el Milan Así que En el Milan Así que ya vayanme dejando en los comentarios Qué equipo de la Premier League Les gustaría que vayamos Si tuviéramos posibilidad Y leo también a la gente que quiere Que ya nos vayamos directo al Madrid Vamos ahí papus Gracias por acompañarme Suscríbete Y nos vemos En un próximo episodio No se deje ¡Soon!